Hay diferentes formas de pedir un deseo. Rezando. Cerrame el ascensor que voy al quinto. Gritando. Llega malos pensamientos. Grite su deseo. Deseo, por favor, que deje de subir el asado. Me van a volver verano. Por favor. Grite su deseo. Petinati, mi deseo para este fin de semana, acercándose el día dieciséis de este mes de noviembre. Que los militares de Venezuela, Petinati, hagan lo que hicieron los militares de Bolivia. Que defiendan al país, a la gente. Que no ataquen al pueblo, Petinati. Para que nos libremos de la plaga de Maduro, Petinati. Por favor, que se me cumpla. Grite su deseo. Amén. Le dan el rampla, 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 mañana, eh. Grite su deseo. Ay, mi deseo para este fin de semana. Es poder ver a mi esposa, por favor. ¿Cómo te extraño, gordita hermosa? Y, pelado, ¿cuál haces? Vamos arriba. Es nacional, papá. Le ganamos dos a cero a esos manchas amaros. Vamos arriba del bolso. Grite su deseo. Buenas tardes, Petinati. Este es mi deseo para el fin de semana. Por favor, que terminen las clases de una vez. Que los padres estamos todos hechos pedazos. Ya no podemos más. Nos levantamos con unas ojeras así. Tratamos de, bueno, para llevarla durante el día. Pero ya no podemos más. Que terminen las clases. Que venga el calor. Que venga el verano. Por favor, Petin. Bendito, chau. Buen fin de semana. Grite su deseo. Hola, Petin. Mi deseo es que gane nacional. El domingo. Soy yo, Jorge Martín. Vamos arriba del bolso. Grite su deseo. Mi deseo para este fin de semana es ya que perdieron a los limones, Petin. Petin, yo quiero ser tu revancha. Quiero ser tuyo. Hermoso, Petin. Cosita divina. Mi Billy Zane. Mi momia perfecta. Mi chiquito precioso. Dejame hacerte rulito. Quiero un clásico contigo esta semana, Petin. Petin. Vamos a jugar a los limones. Quiero que me muestres tu banana. Te amo, Petin. Pero ¿quién es este tipo, por Dios? Están locos. ¿Cómo van a poner esto al aire? Enfermos. Enlojos. ¡Ay, la pucha! Nos vamos a la pausa. Última pausa. ¿Tenemos manos? Escuchame una cosa. Después de la pausa se viene la mano. Pero después de la pausa se vienen los dos sorteos. Movistar al 101.7. Telefunken. Telefunken al 101.7. El smartphone Nokia, gentileza de Movistar, lo sorteamos cuando termine la pausa. Tenés que poner Movistar al 101.7. El Smart TV digital, lo último en tecnología Telefunken, lo sorteamos luego de la pausa. Tenés que poner Telefunken al 101.7. Presentó mi crédito.